Gracias por ver el video. En esta la justicia había surtido una resolución. Lo que me sorprendió es que primero el proceso estaba archivado en unos sitios donde era imposible encontrarlo. Yo creo que alguien de alguna manera lo puso en un sitio bien lejos de donde tenía que estar para que no se encontrara. Porque cuando lo encontramos lo que vimos fue que efectivamente ese proceso se había surtido y que habían exculpado a todos los autores, digamos, intelectuales y autores materiales. La primera sensación que uno le deja, digamos, ese tipo de hechos tan sangrientos es el miedo. El miedo a buscar, a investigar. ¿Por qué? Porque el temor de que no se sepa si uno puede estar buscando cosas que la gente no quiere que encuentren. Puede revertir en que puede haber que la mamá de uno o la familia de uno, en fin, una cantidad de cosas puedan, digamos, suponer nuevos atentados, nuevas muertes. Y eso, aunque no sea real, es evidente y eso te inmoviliza. Digamos que la noticia salió más afuera que adentro, eso sí es cierto, por lo que era una periodista. Pero, digamos, lo que ocurría en esa época y a mí me pasó muchas veces es que eran tantas las masacres que uno ya no sabía cómo contarlas. O sea, y eso yo creo que le pasó a la prensa colombiana con muchas masacres. A Silvia era, digamos, a ella le gustaba todo lo que era el submundo, o sea, todo lo que no estaba, todo lo marginal, toda esa Colombia nueva que de alguna manera se veía como vacinado sin mayor digestión, digamos, o sin mayor posibilidad que los medios la vieran. Toda esa Colombia urbana que de los 80 empezó a entrar en las ciudades y a crear estas tribus urbanas nuevas que poco se entendían y poco tenían como una visión o una... Poco se mostraban en los medios de comunicación. Eso le gustaba a Silvia. Entonces Silvia empezó, por ejemplo, a trabajar en todo el tema de las tribus urbanas en Bogotá. Todas las pandillas, toda esta expresión de pandillas, la influencia de la música. Se volvió una experta en las pandillas del barrio Meysen, en las pandillas de Pablo VI. Ella creía que ahí podía entender qué era lo que le estaba pasando, o sea, o cómo iba a ser esta Colombia de hoy. Porque de ahí empezaban los nuevos, o sea, los jóvenes a vivir una vida distinta a la que vivieron, no sé, los papás de uno. Porque yo creo que son preguntas que yo las tenía guardadas hace rato y me las fui encontrando en este proceso como de ir quitando las hojas de una cebolla, como pelándome una cebolla. Entonces cada capa me quitaba y cada vez era muy doloroso y la manera yo creo que de explicarme y de entender lo que yo estaba haciendo era a través de esas preguntas. Que yo tendría que haberme las hechas hace muchos años y no me las hice. Y yo creo que es como una reflexión desde la madurez que dan los dolores. A mí eso es lo que me costó más trabajo, porque es, o sea, volver a recoger esa historia. Porque yo dije, bueno, yo soy una periodista que tengo que hacer un reporte, digamos, o sea, voy a reconstruir una masacre que a mí me tocó. Entonces yo no sabía cómo manejar mi periodista, la periodista que hay en mí y la víctima que hay en, digamos, en ese episodio tan horrible, en esta historia tan horrible. Y yo creo que terminó primando más, digamos, esa percepción de víctima que hay en este país. Yo sentía el peso de ser víctima en este país y el peso de ser víctima en este país es un peso injusto, que no tiene razón de ser. Yo digo en una frase que yo creo que es la que más me, digamos, la que más me representa. Y yo creo que representa, y yo creo que representa a muchas víctimas en este país, que esta sociedad es una sociedad que hace, que infringe en los más débiles la responsabilidad de una cantidad de respuestas que ellos no tienen. En el caso de Yair Klein, a mí lo que más me impresiona es que, pues sí, ahora el gobierno se duele mucho de que no lo vayan a extraditar y que no hayan aceptado en Estrasburgo la extradición de Yair Klein a Colombia. Pero es que detrás de Yair Klein estaba todo un andamiar político-militar que fue el que lo trajo. ¿Dónde están esos políticos? ¿Dónde están esos militares con los cuales Yair Klein entró, llegó al Magdalena Medio y pudo hacer lo que pudo hacer? Pero es que eso lo pudo hacer porque los comandantes de batallón estaban con él y porque los políticos de la región estaban con él. Este fue otro hallazgo. Realmente yo siempre pensé en estos 20 años, yo siempre pensé en estos 20 años, que el asesinato de mi hermana había sido cometido por Henry Jesús Pérez. Por un grupo que montó él, que fue lo que Massa me dijo, que era Henry Jesús Pérez, la gente del Magdalena Medio, y yo con eso me quedé. Y la verdad yo tenía esa convicción. Cuando empiezo a investigar, veo que es totalmente distinto y que además las declaraciones que hay de casi por lo menos 25 personas que fueron testigos del asesinato en el restaurante La Tata, en la plaza de Cimitarra, que queda enfrente del batallón de Rafael Reyes del Ejército, confiesan y dicen que cuando ocurrió la masacre todos vieron cómo los señores se escondieron allá y cómo los días antes el mojado y los asesinos materiales de mi hermana y de los líderes campesinos habían departido con el comandante de la policía, que aparentemente es el que les da las armas para entrar y matar, o sea, es el que les tenía escondidas las armas. Esto es muy reciente, esto lo encontré yo ahorita. Esto es la búsqueda que terminé encontrando todas estas cosas tan horribles. O sea, yo nunca me imaginé que eso iba a pasarme. O sea, nunca pensé que cuando yo comencé el libro que iba a terminar en esto. Y sí, y me costó mucho trabajo entender cómo es que, o sea, el peso de la impunidad tan... Una de las cosas que yo entendí, que yo entendí es que esa llegada de ellos allá, ese día, a recuperar el cuerpo de mi hermana, a Cimitarra, y esa reacción del comandante del batallón fue lo que me mantuvo tantos años inmovilizada. Todos los que uno ve ahí, con los nombres que yo me he tropezado, son los nombres que hoy están en la picota pública, en cuestión. No los nuevos. O sea, yo creo que eso fue un aparato, un esquema, una política. Yo sí creo que tuvo que ver con una política que realmente... Con una ideología. Con una ideología que planteó y que... Y es más, mire, yo lo que he aprendido en esto es que yo veo que, digamos, había una especie de política y una ideología en el sentido de que las autodefensas eran válidas para luchar contra la subversión y que cuando entró el narcotráfico, los primeros que reaccionaron fueron los propios generales. Hay varias declaraciones en los expedientes que yo me he leído, sobre todo en el expediente de mi hermana, de cómo los generales, los capitanes, los coroneles, muchos de esos capitanes fueron y se declararon en contra del proyecto y fueron al DAS y declararon en contra de ese proyecto que ellos mismos habían iniciado. El caso de Ariel Otero es muy interesante porque Ariel Otero, que era un ex militar, digamos, es escogido preso, o sea, en una redada en 1989 por la Dijín de la policía y es llevado a render una declaración y esa declaración me llegó a mí después de 20 años. Esa declaración es impresionante. En 1989, toda la estructura narcoparamilitar de este país la dijo él ahí, la contó ahí. Es increíble. O sea, mi pregunta es, yo creo que a Ariel Otero lo matan por haber dicho lo que dijo. Es que, mire, yo llegué a la conclusión de que la manera de quitar la dignidad de las víctimas, macartizándoles y diciéndoles que son víctimas, que las mataron porque estaban haciendo el juego a la guerrilla, es un ardido, un argumento para quitar las tierras e iniciar el despojo. Digamos, es una cosa que yo, o sea, una sensación que yo experimenté mucho en esa época y que creo que me falló con mi hermana, porque en El Espectador a nosotros nos pasaron muchas cosas muy jóvenes. Yo creo que eso es una generación que nunca va a volver a existir en el periodismo colombiano, porque cuando yo no tenía ni 20 años y ya la muerte era una cosa que nos había tocado a personas muy cercanas, desde Guillermo Cano, bombardeos al periódico, pero personas, o sea, yo me acuerdo, el abogado de Guillermo Cano, periodistas, todo, fue muy duro, fue un golpe muy fuerte. Y yo creo que la reacción que nosotros tuvimos fue como aprender a desarrollar ese olfato cuando estaba cerca la muerte, una cosa horrible y macabra, que yo creo que nos tocó hacerlo para poder sobrevivir, Yo creo que esa es una muy buena noticia, porque demuestra que la semilla que pusieron en la ATCC, en Cimitar, que queda, digamos, al otro lado del río, porque este es, tengo entendida que es en Puerto Matilde, al otro lado del río, pero que es la misma región y el mismo problema y la misma situación, digamos, de orden público, yo creo que plantea cómo la semilla aún, la semilla que hizo o que dejó la ATCC en Cimitarra, pues sigue viva. Por el expediente, porque en el expediente es muy claro que a ella la tenían, la estaban siguiendo, estaban siguiendo a los líderes campesinos y a mi hermana desde que entró a hacer el documental. El documental fue hecho en un momento en donde, de alguna manera, causaba un impacto que ellos no querían causar, ellos estaban silenciosamente haciendo sus cosas, los paramilitares, narcoparamilitares, llegó la, en ese momento se había hecho la gran unión entre el narcotráfico y el paramilitarismo, estaba el proyecto en su inicio más impresionante, eran las elecciones donde se iban a aprobar, estaban lanzando su partido político, todo el mundo sabía quiénes eran, dónde estaban, cómo se comportaban y quiénes iban a ser sus representantes políticos. Y llega mi hermana con ese documental a entrevistar a todo el mundo y en el documental demuestran todo. ¿Cuál fue la idea de la masacre de la masacre de la cimitarra? De los 17 comerciantes, de los de, no solamente de los 17 comerciantes, sino de la Rochella y de Punta Coquitos, porque es que él fue, y yo estoy convencida de que el mojado, el que mató a Silvia y a los líderes campesinos, estuvo con Vladimir en todos los, digamos, en todo el entrenamiento que hizo Jared Klein, porque de hecho tengo la prueba porque parece que estuvieron en el mismo sitio, en el mismo curso, de ahí salieron todos estos tipos. Me ha tocado muchas personas que me dicen, pero ¿de dónde consigo esto? En verdad abierta, busquen verdad, y cuando buscan, y ven lo que pasa, y miran, y después puede ser posible que esto esté pasando. Ah, pues sí, eso está pasando. Eso es lo que está pasando. O sea, lo que me impresiona es que esta sociedad está, o sea, hay la información, si es, si hay verdad, si hay, yo creo que hay una verdad que se está destapando, y que es muy importante, pero que no conmueve a la sociedad, y eso es lo que más me impresiona, y yo creo que labores como verdad abierta lo que tienen es que seguir haciendo lo que están haciendo, porque es la única manera de conmover, del resto no hay otra forma. Gracias. 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 Gracias.